Al pasar por tu puertita Casi me caigo palomita Al pasar por tu puertita Casi me caigo palomita Al verme tu mala madre Quiso alargarme con el beso Al verme tu mala madre Quiso alargarme con el beso ¡Sapadadito! Tú eres como la blorcita Bella pero orgullosita Tú eres como la blorcita Bella pero orgullosita No te imaginas palomita Lo que tanto estoy sufriendo No te imaginas palomita Lo que tanto estoy sufriendo Ahora sí Dame el perfume de tus labios Para curarla mi corazón Dame el perfume de tus labios Para curarla mi corazón No te das cuenta palomita Me muero por ti mi negrita No te das cuenta palomita Me muero por ti mi negrita ¡Vámonos!